Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos regalarle a un amigo una skin que ya tengamos en nuestra cuenta de Fortnite. Esto lo tendremos que hacer, bueno, primeramente tendríamos que verificar que ya tenemos en la taquilla, en nuestra cuenta, que tenemos cualquier skin, la que sea independiente. Si nosotros queremos regalar una skin que ya tenemos a un amigo, es a través de lo que viene siendo la tienda. Vamos a diferenciar dos cosas, la primera va a ser cómo comprar y regalar esa skin o si se puede, pues una skin que nos haya tocado, que ya tengamos, la podemos regalar. Voy a primero empezar por la primera parte, que es a través de la tienda de objetos, que el método es el mismo. Y pues tendríamos que seleccionar cuál de las skins que ya tenemos o la que queramos regalar, pues queremos darle. Vamos a por ejemplo que sea este de aquí, simplemente le daríamos a regalar a un amigo, pero esto sería cualquier tipo de skin. Si nosotros lo que realmente queremos es coger una skin que nosotros ya tengamos por el motivo que sea en Fortnite y se la queremos dar a un amigo o nos la queremos pasar a otra cuenta o similares, imaginaros que la tenemos ya en lo que viene siendo nuestro inventario, nos iríamos a la taquilla, nos iríamos a la taquilla, imaginaros que queremos enviarle esto a un amigo, ¿vale? Pues por desgracia no se va a poder hacer porque esa opción no está implementada todavía, pero veremos si más adelante la implementan.